Bueno, damos gracias a Dios por estar aquí en esta maratónica en este mes tan especial. Es un mes especial porque indiscutible. Primeramente quiero que se den cuenta que este es el mes número 5 de este año. El número 5 en la escritura es símbolo de favor. Y hay un favor que viene fuerte y grande sobre la iglesia en este mes. No solo para este mes, sino este mes, de acuerdo a lo que el Señor me ha demostrado. Este mes va a ser una apertura para los próximos 7 meses. El número 7 es el número de ciclo, el número que finaliza o cumple o termina. Totaliza algo que Dios desarrolla. Dios trabaja en ciclos de 7. Este es el mes quinto que es favor y gracia. Favor sobre la iglesia. La iglesia eres tú. Cuando yo hablo de la iglesia tenemos que inmediatamente recoger esto y apropiarlo de una manera singular y no plural. Es plural porque es para la iglesia, es para todos nosotros que tenemos a Cristo. Pero para que esto a ti sea efectivo, tienes que hacerlo tuyo, apropiarlo y comprender que la iglesia soy yo y Dios me está hablando a mí. Hay un favor que cae sobre ti en este mes, sobre la iglesia, sobre ti este mes, que es una preparación para los próximos 7 meses o el ciclo que finaliza en diciembre. Así que, y esto me viene a mí el otro día que estaba yo orando en los últimos días de abril. Y estaba preparándome para hablarle a la congregación del mes de mayo. Llegó a mi, el Señor me puso en mi mente que el mes de mayo le llamamos mayo florido. Y sobre todo en el Caribe porque llueve mucho, los aguaceros de mayo decimos. Y florido porque las plantas florecen de una manera extraordinaria debido a las lluvias. Y pensando en esto que este es mayo florido y que mayo comienza y las lluvias, en una manera totalmente simple y natural, Dios me habla y me dice, así como caen las lluvias. En mayo, lluvias divinas van a caer sobre mi iglesia. Y va a haber un fortalecimiento y una bendición como nunca antes, en preparación para lo que yo finalice. Pero, ¿qué es lo que va a finalizar? Entonces, llega a mi mente, wow, si este es el mes cinco, vienen siete meses, está hablándome del resto del año. Que Él va a finalizar. Lo que pase en mayo va a impactar los próximos siete meses. Y se va a completar un ciclo de bendiciones para nosotros. Mire, el tiempo que viene no es un tiempo bueno. Pero para ti es un tiempo excelente. Y nosotros estamos, vamos a comenzar a comprender que por mucho que veamos que está a nuestro alrededor sucediendo, por muy feas que sean las cosas que contemplemos o que oigamos, o noticias negativas que pueden llegar a nuestros oídos, eso no va a finalizar ni va a terminar con lo que Dios tiene para ti. Dios tiene planes. Escúchame, Dios tiene planes para tu vida y son de bien, aunque todo lo que esté sucediendo a tu alrededor sea malo. En mi mente, cuando Dios me hablaba y yo me preparaba para el mes de mayo y lo que viene los próximos siete meses, para yo compartir con el pueblo que Dios me ha puesto a compartir. Y ahora voy a compartir este pedacito con ustedes. Viene a mi mente Romanos 8, 37, que dice que somos, ¿quiénes? Nosotros, tú y yo, la iglesia, tú eres más que vencedor. Entonces, recibiendo esto, claramente lo primero que recibo es que vienen tiempos difíciles y que nosotros estamos llamados a vencer. Así que eso lo recibo de esa manera, pero después como que Dios me sigue diciendo y mostrando de que, ¿qué pienso yo cuando Él me dice que yo soy más que vencedor? Y yo soy vencedor. ¿Qué pienso yo? Dice, la iglesia percibe que el vencer nada más que es protección del ataque del enemigo. Y esa no es la mentalidad que yo quiero. La iglesia que se defienda, que me dijo, que defiéndete cuando hay ataques contra ti, pero esa no es la mentalidad que yo quiero para ti ni para mi pueblo. Aunque te defiendas cuando el ataque viene, la mentalidad es agresiva. No eres vencedor simplemente porque vences el ataque contra tu vida, o contra tu familia, o contra tu negocio, o contra tu iglesia. La mentalidad que tienes que tener es de tú atacar y de conquistar. Este vencimiento es un vencimiento al enemigo, el cual de acuerdo, y entonces me llevó a Mateo 16, 18, que dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso quiere decir que nosotros estamos en un modo de ataque. Y el enemigo y los portones del infierno, los portones del Hades no van a prevalecer contra ti. Tú vas, ¿y por qué? Porque esos portones están ahí porque detrás de esos portones está todo lo que el diablo se ha robado de ti, y de otro, y de la iglesia, y de generaciones previas, que por su ignorancia, como dice la Escritura, mi pueblo perece y es destruido por falta de conocimiento, por ignorancia. Por ignorancia de la revelación de la palabra, han usado esta Romanos 8, 37, de simplemente la mentalidad de siempre defendernos, lo cual correctamente está si somos atacados, pero no es la mentalidad que Dios quiere que tú tengas, yo estoy listo para defenderme, no, tú estás listo para conquistar. Porque quiero decir, la mejor defensiva es la ofensiva. Cuando tú atacas, el enemigo no te ataca, el enemigo es quien se tiene que defender y tiene que correr. Por eso el libro de Santiago dice, resistir al diablo y huirá, y huirá de vosotros. El diablo está llamado a huir y tú estás llamado a realmente atacar. Y hay territorios que tú tienes que conquistar. Hay territorios de salud que tú tienes que conquistar. Hay territorios económicos que el enemigo tiene en sus manos, que no le pertenecen, y los portones, las puertas del Hades, del infierno, las puertas del reino de tinieblas, no pueden detenerte a ti. La vas a derribar y vas a conquistar tu salud. Vas a conquistar tu finanza. Vas a conquistar tu familia. Vas a recuperar a tu hijo de donde quiera que esté metido tu hijo en este momento. Situaciones adversas, las cuales el enemigo pone contra ti. Vas a entrar y vas a derribar las puertas del Hades. Pero tienes que tener una mentalidad no solamente de defenderte, sino comprender que tú eres más que conquistador. Eres más que vencedor porque vences en el ataque, aunque también podrías defenderte cuando te atacan a ti. Pero esa no es tu mentalidad, ni la mentalidad que Dios quiere que tú tengas. Viene a mi mente Josué. Josué 1, 2. Dios le está hablando a Josué de Moisés y le dice, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Ahora fíjate. A la tierra que yo les doy. Te la está dando, no que te la va a dar. Que yo les doy a los hijos de Israel. Y entonces dice, y esto aclara aún más esto de yo les doy. Dice, yo os he entregado. Esto es participio pasivo en gramática. Yo os he entregado. Quiere decir que ya te lo dio. Como lo había dicho Moisés. Todo lugar que pisara la planta de vuestros pies. Así que quiero que comprendas esto. En la mente de Dios, Él quiere que tú vayas y poseas. Aquí no es el punto. Aquí no se está. Él no está diciendo. Dios no le dijo a Josué, defiende lo que tienes. No, no, no. Ve y ocupa algo que ya yo te he dado. Quiere decir, tenemos que tener una mentalidad de conquista. Pero una mentalidad de conquista en fe. Si ya me lo ha dado. Pero yo tengo que ir a poseerlo. Antes de yo pueda poseer mi territorio de salud. Antes de que yo pueda poseer mi territorio de finanza. Mi territorio familiar. De la paz de mi vida. De mi negocio. De mi trabajo. De lo que fuere. Yo tengo que reconocer que ese territorio realmente le pertenece a Dios. Dios le pertenece a Dios. El Salmo dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Dios. De Dios es la tierra y su plenitud. Quiere decir que el enemigo, todo lo que está aquí abajo. Que él tiene, lo ha robado. Y tú estás llamado a conquistarlo. A reconquistar. Y a recibir aquello lo cual le pertenece a tu padre y por herencia es tuya. Entonces tú tienes que entrar reconociendo que tú vas en conquista. No en defensa. Tienes que reconocer que así como vas en conquista. Antes de que empiece la batalla. Escúchame. Estamos hablando de la fe. Esto es espiritual ahora. Antes que comience la batalla. Tú tienes que saber que ya ganaste. Antes que desenvaines la espada. La victoria ya ha sido tuya. Tú tienes que ir reconociendo que tú vas a ir a poseer. Aunque tengas que pelear. Ya ganaste antes. Tal vez ya ganaste antes de ganar. Tal vez tú no me entiendes. Pero tu espíritu sí me entiende. Y poco a poco eso viene. Y va a inundar tu conocimiento y tu entendimiento. Te digo, vienen cosas tremendas este año. Pero este es un año de bendición para ti. Porque la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida en este mes de mayo. Y te vas a preparar para el resto del año. Pero vas a empezar a conquistar territorios. Territorios que son de bendición para ti. Pero son para la gloria de Cristo. Y así como conquistes Arias. Aquellos que te vean van a querer tener lo que tú tienes. Tú vas a ser deseado. Van a querer ser como tú eres. Van a querer conectarse contigo. Porque la luz tuya va a brillar. Así como conquistas. Hay muchos cristianos, gloria a Dios, que se defienden. Pero tú vas a ser más que defender. Tú vas a ir a conquistar. A levantar la bandera de Cristo. Donde quiera que tu pie pise. Y esto es todo espiritualmente. Y después se desarrolla a lo natural. Todo comienza primero en el mundo espiritual. Así que yo sé. Que vienen cosas tremendas para ti. Todo es como tú mires. Tu misma persona. Y como tú pienses de ti mismo. ¿Tú crees de verdad que tú eres más que vencedor? ¿O el diablo te quiere presentar diferentes áreas. Las cuales tú no has vencido nada. Para que tú creas que tú no puedes vencer. Pero olvídate de lo que pasó ayer. Estoy hablándote de hoy y de mañana. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. Por lo tanto. Este es el momento. De tu querer. Y si tú crees en esta palabra. Yo quiero que tú selles esta palabra en tu corazón. Y la vas a sellar en espíritu, en fe. Y después como todo. Todo es primero en fe. Y en espíritu. Y después en lo natural. Yo quiero que tú conectes inmediatamente. Inmediatamente. Con este canal de televisión. Con enlace. Que estás tú recibiendo esta palabra de tu victoria. Los siete próximos meses. No solo este mes. Los siete próximos meses. Están bajo tu tutela. Están bajo tu protección. Están bajo tu control. Y bajo tu dominio. No por el favor de este mes número cinco. Que cae sobre ti. Si tú crees esto. Quiero que selles. Quiero que lleves un obsequio. Una ofrenda. Gloria a Dios. Que sea. De olor fragante. A las narices de Jehová. Llama enlace. Acuerda que lo que tú siembres aquí. No solo estás sellando lo que estás recibiendo. Pero estás ayudándonos a seguir conectándonos con tantos que ni a Cristo conocen. Para que también doblen rodillas ante el Señor. El cual te guía. Te protege. Te bendice. Y te ama. Conéctate con enlace ahora mismo. Llámanos. El momento es ahora. Es el llame. El reino. Adoremos a Dios.